Hola, a ver, antes vine a tirar la basura con un amigo y bueno, he visto a gente que estaba tirando a la basura cosas que no se deben de tirar más que nada porque hay gente pasando hambre entonces cuando alguien recibe alimentos del banco de alimentos y lo tiran a los contenedores la gente suele criticar esa acción, que está bien que se critique porque no se debe tirar pero, ¿qué me dicen de un comedor o de una institución que quieren cajas y cajas de expresa? porque se les ha echado a perder todavía se les ha echado a perder porque no se han dado entonces, eso creo que no se debe, no se debería permitir bueno fruta fruta boniato, que este boniato se mete en el horno y está buenísimo porque no está ni pasado o sea, que andías de fresas tiradas no se dio no se dio, la verdad porque se tira tanta andías de comida y tantas cosas como hablamos de cajas y cajas enteras de fresas cajas enteras de fresas porque no se ha dado porque se prefiere tirar se prefiere tirar la comida o la fruta en este caso antes que ponerla y nosotros hemos comprado la caja de fresas hoy a dos euros porque nos la ha dejado una frutería, amiga nuestra a dos eurita la cajita a dos euros nosotros tenemos que comprar la fruta y ellos la tiran tiran la fruta porque no se las han dado de comer a gente que vienen asidos a comer no es criticar aunque algunos dirán que es una crítica pero es justo que se tire es justo que se tire nosotros hace dos semanas, tres dimos 3.000 litros de leche porque iba a cumplir y antes de que cumpla es preferible que se la lleve la gente que la haga falta aunque no la haga falta fíjate aunque no le hiciese falta que es probablemente que viniese gente que no le hacía falta pero dimos 3.000 litros de leche antes de tirarla aquí no aquí vienen a las 9 menos 20 que era la hora que se ha tirado la basura de noche que no hay nadie en bolsas negras para que no se vea lo que se tira nosotros siempre utilizamos bolsas naraditas esas son nuestras bolsas esas son nuestras bolsas aquí no se tira comida aquí no se tira comida en fin pero no pasa nada ellos se pueden hacer pero es de vergüenza es de vergüenza con la gente que hay pasando hambre que se tire fruta bueno fruta en este caso es fruta pero cuantas veces se tira comida y esto pasa aquí en este Jerez que tenemos donde hay instituciones que cobran subvenciones enormes y encima se permiten el lujo de tirar fruta y comida vergonzoso vergonzoso pero no pasa nada no pasa nada